Nosotros hemos estado estudiando las leyes de trabajo en equipo y esta tarde hemos llegado ya a la ley número 10 y la ley número 10 es la ley del precio. Dice, el equipo no logra su potencial cuando no paga el precio. Uno en la vida siempre tiene que pagar un precio para ser exitoso, ser el primero, hacer mejor las cosas. Si usted quiere pasar el año en la universidad, en el colegio, tiene que pagar un precio. En la vida nada es de gratis. Uno tiene que ganarse el derecho a estar donde está. Entonces, vamos a ver nosotros en el texto del libro de números qué pasa cuando de repente el equipo no está dispuesto a pagar el precio, cuando el equipo no quiere hacer lo que tiene que hacer. Hay una clara evolución en el pasaje que muestra los pasos por los que atraviesa un equipo cuando no paga el precio necesario para progresar. Hay gente que no quiere pagar el precio realmente, que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Y vamos a ver la anatomía de una oportunidad desperdiciada. Hay mucha gente que desperdicia las oportunidades a lo largo de su vida. Oportunidades de ser mejores, oportunidades de un trabajo, oportunidades de ir a un retiro, oportunidades de un taller. Por lo general, la gente siempre termina desperdiciando las oportunidades. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto debido a que no quisieron pagar el precio para llegar a la tierra prometida. Imagínense, Dios les dice, al otro lado de este río hay un lugar hermoso para ustedes, pero ellos no quisieron cruzar el río porque no quisieron pagar el precio de cruzarlo, porque cruzar significaba pagar un precio. Entonces, dice, ¿por qué los equipos no pagan el precio? Por la información insuficiente. ¿Qué significa eso? Que no tienes toda la información para hacer una actividad. Si una persona no tiene toda la información para arreglar su vida, su vida va a ser una tontería. Y a veces nosotros pensamos que sabemos mucho, pero si les pregunto algo probablemente no saben nada. De la vida no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué es la información insuficiente? Dice, Números 13, 18. Y observad la tierra como es, Moisés está enviando, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzados y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, Moisés dice, vayan y vean todos los detalles de la tierra donde vamos a ir a vivir. Es como si su papá dijera, quiero que vayas y vengas investigando cómo es Gualaseo. Si hay agua pura, si venden Coca-Cola, si hay una tienda de hamburguesas, si hay una iglesia, averigüen todo porque nos vamos a ir a vivir allá. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ir a ir allí? A averiguar todo. Pero muchas veces nosotros vamos, observamos, pero no tomamos en cuenta todos los detalles que necesitamos. Y la vida es así, amigos. Tenemos que estar pendiente de todos los detalles alrededor de nosotros. Moisés mandó dos espías para explorar la tierra prometida, y se debe explorar toda oportunidad. No se puede hacer por hacer las cosas. Escuche bien, el equipo no puede aprovechar una oportunidad hasta evaluar su alcance, hasta tener toda la información. La pregunta es, ¿tienen ustedes toda la información para ser líderes realmente? ¿Les falta algo todavía? ¿Les faltará en el futuro más información? Usted no puede hacer mucho sin información. Usted póngale a hablar a alguien de liderazgo. Si nunca ha leído un libro de liderazgo, ¿qué va a pasar? Va a quedar aquí, el liderazgo es... ¿Sabes cómo das la lección en la universidad, no? Parece idiota y el colegio también te manda sacando. No sabe nada, ¿no? Es la información, es súper importante. Entonces, la clave para explorar la oportunidad de hacer en los miembros que han sido escogidos, porque hoy día escogieron, para ver hacia el futuro y solucionar un problema. Número uno, ¿qué necesitamos? Información correcta. Número dos, evaluación. Dicen números 13-25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye en leche y miel y este es el fruto de ello. Trajeron, dijeron, esa tierra es buena. Pero mira lo que pasa después. Más el pueblo que había en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, Amalek, habita el Neuef y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Calef hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Diez espías dicen, la tierra es linda, pero hay un problema. La gente que vive allá son muy grandes. Ellos son como gigantes. Y yo creo que nosotros no podemos ir contra ellos porque ellos nos pueden ganar. Escuche bien, la evaluación del desafío se basa en la actitud y la fe del equipo. La actitud es muy importante a la hora de desarrollar un trabajo, de alcanzar una meta, de terminar la universidad, de hacer algo por este mundo. Es la actitud. Mira lo que dice, mientras las personas positivas ven el potencial, las personas negativas ven los problemas. Y hay mucha gente que vivimos viendo más que cosa, los problemas. Y cuando vemos el problema dicen, es que 30 dólares es mucho dinero, ¿no? Ya le vemos como un problema, no como un desafío, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros vemos así las cosas en la vida también? Hay un examen. ¿Y qué decimos? Qué difícil es este examen, ¿no? Pero en el momento que usted aprende a ver, no como un problema, sino como un desafío, le aseguro que usted tendrá una vida diferente a la que tiene ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué ve usted en medio de las circunstancias difíciles? Dice, el propósito es recibir una evaluación precisa y objetiva de la situación. Y Calef y Josué hicieron una evaluación correcta, pero carecían de la influencia necesaria para mover la nación hacia la victoria. Cuidado líderes, ustedes fueron elegidos y eligieron su gente. La pregunta es, ¿tendrán la influencia sobre su equipo? ¿Podrán ustedes realmente dirigirlos a ellos de tal manera que ellos hagan lo que ustedes dicen que van a hacer? Es el desafío del líder. Es tener la influencia para que mi equipo haga lo que yo digo que se debe hacer. Eso es importante. Entonces, me escuche bien, el error de Moisés fue elegir a los espías basándose en su posición familiar en vez de su habilidad y carácter. Y muchos de nosotros elegimos a nuestro equipo porque es mi pana, porque es mi vecino, porque es de mi clase social, porque yo creo que él es bueno. Entonces, ¿cuán importante es saber elegir con quién uno trabaja? Porque si uno elige mal, no va a hacer mucho. ¿Qué más? Los miembros simbólicos son peligrosos para el bienestar del equipo y de la visión. Hay mucha gente que solo le eligen porque me cae bien, o porque es guapa, o porque es atractivo. Y decimos, él tiene que estar en mi equipo por eso. Pero yo he descubierto que el carácter, la disciplina, la responsabilidad, son más importantes en la vida de una persona a la hora de elegir como miembro de mi equipo. Imagínense. Ustedes dicen, yo quiero elegir a este grupo, pero ¿les conoce realmente quiénes son, qué hacen, qué piensan, qué creen? Y eso es muy importante evaluar. Entonces, ¿líderes ya están listos para dirigir a su equipo? ¿Qué más había? Había desinformación. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Mira lo que dice el texto, y muchos de nosotros vivimos así. Dice, y éramos, a nuestro parecer, como una mierda. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Éramos como langostas, y les parecíamos a ellos, o sea, éramos nada. Parecíamos cucarachas. ¿Y cuántos de nosotros nos vemos así entre la vida, no? Vamos a la universidad, vamos al colegio, como allá no hay cristianos, ¿cómo nos vemos? Nos vemos muy poco, ¿no? Pensamos que ellos son mejores que nosotros, y que nosotros somos nada. Eso es carencia de identidad. Y mira, los israelitas también carecían de eso. ¿Cuántos de ustedes se sientan así? ¿O viven así? Sientiéndose que no valen nada. Porque te estás viendo a través de los ojos de la sociedad. Es triste, ¿no? Cuando nos comparamos con otras personas, terminamos siendo nada. Pero la pregunta es, ¿cómo te ves tú, en cambio, a través de los ojos de Dios? Entonces, por eso es tan importante saber elegir. Entonces, las actitudes negativas y las falsas suposiciones siempre alimentan la desinformación. Increíble. ¿Qué ocurre después? Cuando la información es errónea. Dice, y Números 14, 12, ahí está lo que pasa con muchos de nosotros. Dice, y se quejaron contra Moisés. ¿Contra quién se quejaron? Contra el líder. Cuidado, líderes. A ustedes les van a poner toda la culpa. A ustedes les van a echar la culpa cuando fracasen. Nunca culpan a los miembros del equipo, ¿sabes? ¿A quién culpan? Al líder. ¿Sí o no? El presidente es el malo, ¿no es cierto? El papá es el malo. No es el rector espésimo. No es el capitán del equipo. Él es el malo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y se quejaron contra Moisés, contra Arón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. La gente prefería morir en el desierto que luchar. Y hay mucha gente que pasa así, ¿no? Prefiere morir, prefiere hacer el ridículo, pero no quiere ser el mejor estudiante como ser. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos de Egipto? Dios les está llevando desde Egipto, les está llevando a la tierra prometida. Y ellos al ver que en el medio camino hay unos gigantes que deciden hacer, renunciar. Dice, yo creo que debemos volver a Egipto. Los otros dicen, sería mejor que vamos a morir, es mejor estar muertos. Y entonces continúa y dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos de ustedes quieren regresar atrás? Al mundo. ¿Dónde se trata? Es la naturaleza del ser humano. Querer volver al antiguo estado en el que estuvieron. A ese estado miserable, a ese estado donde vivías una vida que no valía nada. Y mucha gente quiere regresar a eso. Y los israelitas dicen, y vamos a designar un líder para regresar al mundo. También podemos hacer eso, ¿no? Designar a alguien que nos haga regresar atrás. Eso es muy triste. Después dice, los equipos se desintegran cuando se permite que dominen las voces, ¿qué? Negativas. ¿Cuántas voces negativas hay en sus mismos pensamientos? En lo que ustedes están haciendo. Aquí tienen que aprender esto. Los líderes que están por aquí. Dice, el efecto principal del negativismo es la rebelión y la muerte de la visión. Las personas terminan destruyendo lo que creen y lo que anhelan. Número uno, dicen, los equipos eficaces deben comprender varias cosas sobre pagar el precio. Primero, el precio debe ser pagado por todos. No solo tiene que ser papá y mamá que hacen el trabajo en casa. Tenemos que hacerlo todos o no lo hacemos. ¿Estamos? Es como un equipo de fútbol. No solo podemos esperar que el capitán juegue bien. Tenemos que jugar todos o no jugamos nadie. Número dos, el precio debe ser pagado todo el tiempo. ¿Qué significa? Que no hay espacio para estar descansando o diciendo, ay, me voy a dar 10 minutos para descansar. Todo el tiempo pagamos un precio si queremos algo en la vida. Número tres, el precio aumenta si es que el equipo quiere mejorar. Cuando un equipo quiere mejorar, tiene que pagar un precio más alto. Supongamos, tenemos que ser más puntuales, tenemos que invitar más personas, tenemos que esforzarnos más, tenemos que hacer mejor las actividades cada semana. El precio nunca decrece. Mientras más arriba estás, más precio pagas. Esa es realmente la filosofía de un liderazgo fuerte. Mientras más arriba... Y si quieres estar con las cucarachas abajo, no pasa nada. O sea, vive allí. Vive allí. Vive allí. Vive en ese lugar. Sigue en ese mismo espacio. Sigue en ese mismo espacio. ¿Qué sigue después? Después viene la desolación. Dice Números 14, 20. Entonces Jehová dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces le han jodido a Dios? ¿Cuántas veces han estado quejando? 10 veces. 10 veces molestando a Dios. Es nuestra naturaleza, ¿no? 10 veces. Y continúa y dice, Y no han oído mi voz. Y continúa y dice, Y no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Increíble lo que Dios dice. Ustedes me han sacado de quicio. Y por lo tanto no verán lo que yo les iba a dar. ¿Cuántas personas se quedan en el lugar donde están nada más por desobedientes? Amigos, la obediencia es súper importante en la vida de un ser humano. Pero a mi siervo Calef, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Lo que está diciendo es que aquí solo dos personas cruzaron de las dos millones. Entonces, ahí es cuando decimos, De todos ustedes, probablemente solo dos, solo dos harán algo importante en este mundo. Y eso es triste, ¿no? ¿Solo dos? De dos millones, dos, imagínate. ¿Quieres ser tú esa persona? ¿Quieres ser tú ese joven, esa joven que hace la diferencia? De todos dos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron creer a Dios. Conclusión. Dice, Lo que se requiere de un equipo eficaz es ¿qué cosa? Sacrificio. Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han dado algo realmente que les cuesta? ¿Qué no querían dar porque era algo bien de ustedes? Supongamos que regalaron su mejor juguete a alguien. ¿Regalaron su ropa que era lo más querido, preciado que tenían? ¿Lo han hecho? ¿O algo que ustedes querían mucho le dieron a alguien que sí necesitaba? Eso es sacrificio. A veces muchas personas hacemos nada más lo que tenemos que hacer, pero realmente no estamos sacrificando nada. El sacrificio hace que las cosas sean diferentes. Compromiso de tiempo. ¿Qué significa el compromiso de tiempo? Nosotros tenemos un compromiso de tiempo de dos horas todos los sábados, ¿sí o no? Pero no son dos horas, probablemente son cuatro. De venir de tu casa hasta acá y después de terminar aquí ir a tu casa. El compromiso de tiempo. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo ustedes estarán en este grupo? Porque hay gente que dice, no, yo me voy solo una semana o dos semanas nomás, no quiero ir más. Es que ya me aburría, me cansé. Pero escuchen bien, en el liderazgo uno hace un compromiso de tiempo, a veces le dura toda la vida. A veces le dura toda la vida. Y ustedes se ponen a pensar, sí, toda la vida. La respuesta es que sí. Nos puede tomar toda la vida ser el hombre o la mujer que queremos ser. Toda la vida. Después, desarrollo personal. Esa palabrita no le gusta a mucha gente porque el desarrollo personal significa que yo tengo que invertir tiempo, dinero. Tengo que dejar de hacer ciertas cosas que me gustan para hacer las cosas que son correctas. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿cuántos de ustedes realmente se han puesto a trabajar en desarrollarse como seres humanos? El día de ayer, estuvimos en la radio y hablamos acerca de lo que significaba el desarrollo personal. ¿Cómo funciona eso? Porque ustedes están aquí también para eso. ¿Cómo funciona eso del desarrollo personal? Y para el desarrollo personal, usted necesita trabajar en cuatro áreas importantes de su vida. Número uno, lo que pienso. Somos lo que pensamos, queramos o no aceptarlo. Y por eso San Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La forma mediocre que piensas, te tiene sentado en el lugar que estás haciendo lo que haces. Simple. Eso es muy claro. Entonces, hablando del desarrollo personal, significa que tiene que haber cuatro áreas de nuestra vida que deben ser cambiadas de lo que pienso. A veces solo pensamos emocionalmente. Otros piensan lógicamente. Algunos piensan, a veces piensan de una manera mágica. Dicen, ah bueno, es que yo pienso que esto se va a solucionar. Amigos, pensando que se va a solucionar, las cosas no se solucionan. ¿Estamos? Después, número uno, lo que piensas. Número dos, lo que sientes. Y hablamos de ahí de inteligencia emocional. ¿Y cuáles son las cuatro emociones básicas dentro de la inteligencia emocional? Primero es la tristeza. Lo que nos causa tristeza. Después viene la ira, ¿no? Lo que nos causa ira. Hay cosas que nos causan mucha ira, ¿no? Después nos causa miedo. ¿Y qué cosas les causa miedo a ustedes? Y ahí está la alegría también. ¿Qué les causa miedo? Sí, la gente se mueve a través de sus miedos, ¿sabía? Por miedo a estar solo, consigue amigos que no le ayuden nada. Por miedo a veces la gente se aísla, viven solos. Sí, por miedo. La gente va a estudiar por miedo. Porque si no estudio, entonces no va a ser nadie en la vida, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y lo interesante de la inteligencia emocional es, muchachos, el éxito de sus vidas depende del 77% de cómo ustedes manejen sus emociones. El éxito es 77%. El 23% es lo que tienes en tu sistema cognitivo. ¿Qué más? Lo que piensas, lo que sientes, ¿qué más? Lo que haces. ¿Cómo es eso? ¿Cuán importante es lo que haces? Porque hay mucha gente que piensa y siente, pero que no hace nada. Tiene que ser el papá, la mamá, empujándoles para que hagan los deberes, empujándole para que vayan a clases, empujándole para que le hagan un libro. Imagínese, imagina esa persona en el futuro, que de repente se casa con alguien y la pobre mujer tenga que decir, hoy anda a trabajar, hoy hace esto, hoy ayuda con los niños. Se trata de pensar, sentir, se trata también de qué, de hacer. Y después, la energía con lo que cuentas, o sea, de dónde viene todo lo que yo necesito para poder hacer las cosas con todas las fuerzas. Entonces, ¿qué más? El desarrollo personal es importante para todos aquellos que quieran cambiar el mundo. La falta de egoísmo. Hay mucha gente que es súper egoísta, o sea, solo viven para ellos mismos. Si yo no me siento bien, entonces este grupo está mal, ¿no? Si yo no gano, este grupo es lo peor del mundo. El egoísmo ha destruido muchos equipos. ¿Cómo les llamamos a eso nosotros en el fútbol? Los llamamos individualistas, ¿no es cierto? Les llamamos individualistas. Pónganse de pie. ¿Pagamos el precio o pagamos el precio? Y si no pagamos el precio, estamos fregados. Mejor no vengas. Estamos. ¿Se acuerdan de uno de los trabajos en equipo? Que habíamos que decir a alguien que ya deje de venir. Y voy a comenzar a hacer eso. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde. Bendice a estos muchachos y la actividad que viene adelante. Amén. Amén.